El profesor Fernando Peña Soria de el profesor María Parado de Bellido, vamos a conversar, 60.005, vamos a conversar con él sobre una actividad que van a desarrollar que es un tercer festival de canto. Así es, Salvador, muy buenos días a la teleaudiencia. En el colegio 60.005 María Parado de Bellido se va a desarrollar el tercer proyecto cultural, en este caso el tercer festival de canto, que vamos a desarrollar los días sábado 21 y sábado 28 de septiembre, a partir de las 7 de la noche, en las instalaciones del patio del colegio. ¿Van a participar todas las aulas del colegio? Sí, se han distribuido en seis categorías, en este caso de primero a sexto grado. El día sábado 21 van a participar los estudiantes de primero, segundo y tercero, y el sábado 28 de cuarto, quinto y sexto. Allá están invitados toda la comunidad educativa, los padres de familia, los docentes adyacentes al colegio, así como también las autoridades educativas, como la Grelo Reto, la UGEL Mainas, ¿no? Y todo el público en general puede venir a apreciar este evento en nivel primario, que muy poco se desarrolla acá en la región, pero que esto motiva a los estudiantes para que cuando vayan a la secundaria estén más fortalecidos. Entonces, eso es una especie de preparación para que vayan desarrollando sus habilidades, su temor de hablar al público, por ejemplo, que lo vayan quitando, y esas cosas, ¿eso es el objetivo? Exactamente la finalidad de este evento, Salvador, es de que fortalezca la capacidad expresiva para su formación integral de los educandos, y así mismo también con la finalidad de recaudar fondos, también para implementar nuestra aula de AIP, el aula de innovación pedagógica. Y eso motiva a que los estudiantes, pues, en sus clases también ellos puedan hacer como tú, entrevistar, participar en debates. Fregar un poco. Ah, sí, más o menos. Bueno, ese es el trabajo de los periodistas, ¿no? O sea, tratar de investigar todo lo que es noticia. ¿Y en este momento, por ejemplo, en este año, cuántos alumnos tiene este colegio? Aproximadamente 800 estudiantes entre turnos de mañana y tarde. Estamos distribuidos en dos turnos. ¿Los 800 van a participar? Bueno, se les ha convocado. Se les ha convocado ya en el mes de agosto, y se ha hecho la inscripción respectiva. ¿Cuántos se han inscrito? Sí, éramos, como, me acuerdo que éramos como 60, ¿ya? Y a medida que ellos iban ensayando, ¿no? Practicando los criterios de evaluación que deben de tener en un evento, que son cuatro criterios muy importantes. Y a medida de eso, pues, ellos iban practicando y dejaban algunos, ¿ya no? O sea, todavía no se sentían. ¿Se desmotivaba? Sí, ellos mismos se desmotivaban. Pero ahí están ustedes para que los motiven, pues. Sí, ahí estamos nosotros. Hemos hecho todo lo posible, pero ya quedaron más o menos unos treinta y tantos participantes. En los dos grupos. El primer grupo, algo de dieciséis. Ahora, ¿no es que los han separado? No, no, no se les separa. Inclusive, es un colegio inclusivo, donde también pueden participar los niños que tienen deficiencia. Ajá, discapacidad. Eso es lo importante que debemos nosotros motivar a todos. Es un festival de canto. ¿Solamente canto o van a haber otras expresiones artísticas? No, bueno, muy interesante tu pregunta, Salvador. Antes de la previa, en la previa también pueden participar los padres de familia, también pueden cantar, demostrar sus talentos, los mismos docentes, ¿no? Para dar ese ejemplo a los estudiantes. También te quiero mencionar, Salvador, que también desde el 2017, 2017, venimos propiciando estos festivales de canto. Este es nuestro tercer festival. Se detuvo por el motivo de la pandemia. Y estemos volviendo nuevamente a retomar este año en el Colegio María Parabellido, estos eventos culturales. No solamente también, en el que es cuestión del festival de canto, Salvador, también estamos propiciando desde el 2017, 2018, festivales de danza nacional, que lo vamos a desarrollar en el mes de noviembre. Y eso también es muy emocionante, lleno de colorido. Los padres de familia se motivan también cuando participan sus estudiantes en este tipo de eventos culturales, que hacen mucha falta acá en las comunidades educativas. Entonces, es sábado 21 y sábado 28. ¿A partir de qué hora? Siete de la noche. Le invitamos a todos los que desean ver un día muy alegre, muy emotivo, para que vengan a relajarse acá y miren este espectáculo de los niños, que con mucha alegría y entusiasmo con sus papás, vienen desde más de un mes preparándose para este evento. Ahora, cuando me decías que quieren recaudar fondos, porque yo veo acá el volante y dice gratuito, ¿qué es lo que van a cobrar o qué es lo que van a vender? No, solamente las inscripciones son gratuitas. Las inscripciones son gratuitas. Las entradas, como te vuelvo a repetir, son dos soles. Dos soles. Ah, es un costo móvil. Simbólico para los gastos, ¿no? De logística del evento. Y lo que te vuelvo a repetir es, el restante va a ser para el equipamiento de AIP. Qué bueno. Entonces, hay varios fines que son dignos de resaltar. El costo... La parte pedagógica, que es muy importante, porque yo siempre le manifestaba a los estudiantes de que la participación es muy buena, es lo más importante de participar. Y ellos quieren saber los premios, como toda persona que compite. Entonces, yo les dije que el premio no va a ser pecuniario, no va a ser dinero, solamente va a ser premios de uso personal, para que ellos lo usen, lo sientan su regalo, que es por su sacrificio y por su participación. ¿Cómo qué? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, una mini-table, por decir, ¿no? Que pueda utilizarle. Entonces, una tablet, ¿no? O algo por ahí para... ¿Su diploma de reconocimiento también? Eso va a ser en diciembre, en formación, ¿no? A todos los participantes que han ganado. Así es, Salvador. Señor Fernando, muchas gracias y éxitos. Que logren todos los objetivos que se han trazado. Más bien, gracias a usted, Salvador, y a tus compañeros que esta mañana están en el colegio, por el espacio que me están brindando, y ojalá también los demás docentes también hagan lo mismo que también hacemos acá en el Colegio María Parra de Bellido, porque eso necesitan los niños. Aparte de las competencias y capacidades cognitivas, también debemos motivar la parte del arte y cultura, para demostrar sus habilidades artísticas y, sobre todo, descubrir talentos, Salvador. Así, muchas gracias, Salvador, por la entrevista. Gracias.